Bienvenidos a esto que es Comic Cake Antes de comenzar no olvides suscribirte, compartir, darle me gusta a este canal Es muy muy importante, así que sin nada más que decirte, ahora si, vamos La chica que mueve los caballos es sin duda una de las películas más raras que haya visto en la visto que recuerdo Y el final de Horse Girl o la chica que mueve los caballos es tan raro que literalmente parece que nos faltó algo Que nos quedaron a deber algo, que hubo un epílogo que faltó ahí o que hubo unos 5 minutos más que simplemente no llegaron Pero si al igual que todos los que vimos esta película quedaste confundido con el final No te preocupes porque a continuación voy a intentar dar un análisis y explicación de esta película de Horse Girl Primero que nada, la chica que amaba los caballos tiene escenas post créditos Pues bueno amigo, lamentablemente te voy a decir que no, así que no te quedes esperando nada Porque esta película no tiene nada, no tiene nada después de eso Este es el final que vimos y ya, no hay escenas post créditos Lo segundo, los Salins son reales o Sara definitivamente estaba loca El teor de esta película apuntó en una entrevista que el final está abierto a interpretación Es decir, tú decides lo que crees que pasó con Sara o si Sara está loca o no Pero en la misma entrevista el lector dice que Sara es una narradora no muy confiable Como estilo Joker Lo cual significa que en realidad estaremos viendo lo que Sara cree que está sucediendo Pero que en realidad no está sucediendo en la realidad Ya me estás entendiendo bien En otras palabras, con esta película el lector quiere mostrar lo real que se siente Para un paciente con problemas mentales se esclavo de lo que su mente le quiere mostrar La explicación de los Salins Hedas tiene sentido una vez que llegamos al final de esta De la película Está muy lejos de ser un relato de ciencia ficción y viajes circulares del tiempo Esa realidad es simplemente la realidad que tiene Sara en toda la película Y ahora ya que estamos hablando de esto Vamos a hablar un poco de la salud mental realmente de Sara Al inicio de la película creemos que Sara es una chica muy normal Pero a medida que empiezan a pasar los minutos Vemos que su vida es una tragedia En primer lugar su abuela muere como un indigente Luego de sufrir serios problemas mentales Su madre se suicida por cuenta de un cuadro depresivo Su mejor amiga de infancia sufrió un accidente en el caballo Que la dejó mentalmente incapacitada El único consuelo afectivo que ha conocido en su vida Es el de un programa de televisión Y si, aunque hay gente como Joan o como Nikki Que intentan ayudarla a que se integre más Que conozca gente Sara tiene que lidiar con gente como Brian o Joe Que simplemente la desprecian Ahora el asunto es que Sara está tan concentrada En no terminar como su madre Que empieza a negar que en efecto Las tragedias que ha vivido le están pasando factura Y cada vez que alguien como Joan le menciona la posibilidad Que está sufriendo lo mismo que su madre Ella inmediata niega Resulta complicado para las personas Que la rodean a ayudarla Con un problema que ella niega rotundamente tener Entonces, ¿qué enfermedad es la que padece Sara realmente? La página web especializada en psiquiatrasicom.net Indica las características de una patología Denominada depresión psicótica De la siguiente forma Usualmente, el individuo con depresión psicótica Exhibe un estado anímico, triste y decaído Con concentración deficiente Y sentimientos de culpa Y falta de autoestima La persona escucha o ve voces Y cosas que realmente no existen Y que cree cosas que no son reales Delirios Y sí, estos son exactamente todos los síntomas Que muestra Sara Así que, en otras palabras Podemos decir que tiene depresión psicótica Pero, ¿por qué es importante la yegua? ¿Por qué el título de la película Está relacionado con los caballos? La película hace muchísimo énfasis En el asunto con Willow La yegua que en algún momento Le perteneció a Sara Y no sin ninguna razón De hecho, lo que la película pone de plano Es el hecho de En el momento en que Sara pierde su yegua Pierde el único ser que realmente ama Sobre la faz de la tierra Y su único polo a la realidad Sin Willow La única conexión de Sara con el mundo Son su compañera de cuarto Que con su sola presencial Le recuerda lo insignificante que es Y cuyo novio siempre la mira con desprecio Joan, su compañera de trabajo Quien a pesar de llevar una buena relación con ella Le recuerda que su madre estuvo mal de la cabeza Y Gary, el ex esposo de su madre Que hasta se le olvidó su cumpleaños El todo de la película refleja precisamente eso Sara no es una chica que ama a los humanos Porque ningún humano parece interesarse realmente por ella Solamente Willow Es a yegua intuitiva Educada en el estilo inglés Con quien ella comparte cumpleaños Es capaz de mostrarle afecto sincero Y... hasta ahí Y los rasguños Ron, la compañera de cuarto de sal Y la foto de la abuela Que pasa con toda la evidencia A favor de las abducciones alienígenas Recuerden que les dije que Sara No es un narrador confiable Como el Joker, insisto Y sobre la presión psicótica Que ya había mencionado también Desde el minuto 1 de esta película Estamos viendo la manera en que la mente de Sara Está procesando su realidad De tal manera que esta tenga sentido para ella Sin tener que enfrentarse al hecho Simple y sencillo De que se encuentra pues... Completamente sola La lógica indicaría que durante su estadía En el hospital de atención psiquiátrica Sara reorganizó todos los eventos De sus últimos días Y así encajó todas las piezas Para que estuvieran sentido En realidad Seguramente la abuela de Sara Tiene un parecido con ella Pero no es exactamente igual Los rasguños en el apartamento Y el auto Los hizo ella misma Lo más seguro O nunca existieron Se obsesionó con Ron Al punto de acosarlo Y toda la información De las supuestas abducciones Las escuchó de su compañera de cuarto Entonces... Sin tanto preámbulo ¿Qué es lo que significa el final? Pues bueno El final para Sara No es nada alentador La escena final muestra Que Sara Comenzada de que ella Es su propia abuela Y peinada como ella Se dispone a ser llevada Por los alienígenas Al pasado De esa manera Todos sus delirios Y sus alucinaciones Tienen sentido Sara saca a Willow De los establos Y la lleva a un bosque Donde se arroja al piso Y ve una luz en el cielo En el 50 cuadro No vemos a Sara Únicamente a Willow Llevando encima El collar que ella le hizo Un dato curioso Sobre esta escena Es que las luces que ven el cielo Son marcadas en los subtítulos Como la marca de Hades El mismo personaje De la serie Purgatory La favorita de Sara Y de donde sacó Su mayabellosa idea De que era un clon Sara finalmente Se entregó totalmente A su fantasía Dejando atrás Lo único que ella había Indicado que amaba Su yuegua Y su amor Por las manualidades Ha dejado atrás Cualquier conexión Con la realidad Y al hacerlo Ser incapaz de cuidarse De sí misma Y de activar Su instinto de conservación Tal como lo indica El artículo Que mencioné anteriormente ¿Cuál es el mensaje Real de esta película? Como dije Al igual que Joker De Toothfielders Cork Here Es una película Que pone sobre la mesa El tema de las enfermedades mentales Y como nosotros Como sociedad Y el sistema de salud Nos acercamos a ella Y a lo que nos enfrentan No es nada alentador Somos una sociedad Que no está preparada Para reconocer a alguien Que presenta Estos síntomas Estos problemas Estas enfermedades No estamos preparados Para comportarnos Alrededor de estos pacientes Y finalmente Tampoco tenemos Ni idea De lo que debemos hacer En estos casos Todo esto Literalmente Se convierte En el peor purgatorio Que puede experimentar Una persona Que padece de esto Sufrir una condición Que únicamente empeora Porque alrededor No hay nadie Que lo pueda entender No hay nadie A su alrededor Y realmente Se sienten solos Y esto es lo que Las lleva a hacer Muchas cosas Que pasan En ambas películas Como en Joker Y en The Horse Pero bueno Dime tú Qué opinas De esta película Una película Que está en Netflix Que deberías ver Está muy interesante Está muy genial Que yo sí La considero Extraña Pero Que deberías Tener muchísimo Mucho en cuenta Al final Pero sobre todo Coméntame Qué opinas De esta película Tu historia Sobre el final Lo que te gustó Lo que no te gustó Coméntame todo Aquí abajo Recuerda que te puedes Suscribir Aquí abajito Dejar tu comentario Dejar tu like Suscríbete Es muy importante Este canal Porque insisto Que veo Que se ven los videos Pero no se suscriben Así que Me ayuda bastante Que se suscriban A este canal Así que Sin nada más Que decir Creo que Eso sería todo Muchas gracias Por el video Y Gracias Eso sería todo Si te gustó El video No olvides Comentar Acá abajo Suscribirte Y sobre todo Dejar Tu pulgada Arriba Como siempre La sexy voz Que escuchaste Es de Comkin Hasta luego